Buenas gente, estamos en Starry Ubali, otro capítulo más, y ya de los últimos, porque en el anterior estuve haciendo varias cinemáticas finales de algunos personajes, y en este sacaré las que me quedan. Luego ya sería casarme y... bueno, tener hijos y tal, pero bueno. A ver, carta. Bueno, he dormido un par de días, eh. Resumite conmigo en el salón cuando anochezca. Vale, tenía que recibir la carta, creo que la cinemática de Aries no la vi, eh. Ve a la playa, entre las nubes y las dos. El Luau, vale. Esto ya me lo salté. He dormido creo que cuatro días. Por eso tengo tanta carta ahora. A ver a qué día estamos. Estamos a 14, pero... ¿Qué me he saltado? Me dormí más o menos... no sé si fue por el día 7 o... no, un poquito más tarde, ¿no? A lo mejor por el 9. Y he dormido hasta el 14. Para poder hacer más regalos hoy, porque algunos ya no me dejaba. Pues nada, vamos a ir a desbloquear cinemáticas. En el capítulo anterior, vi la cinemática final de Abigail. De Elliot. ¿De Alex? No, de Alex no la vi, eh. De Saint, sí la vi. De Penny también, de Harley también, de Emily también. Faltan unos cuantos y Alex. Alex me ha dicho en la carta que me reúna en el salón cuando anochezca, ¿no? Creo. O a las 7, ¿no? No sé qué hora me ha dicho. Vamos a pillar regalos. Hay que hacer muy poquitos. Espero que con esto suban al 10. Si no suben hoy, subirán mañana. Lía, Sebastián, Sam. Lía. Sam. Sebastián. Mira, esto podemos mejorar. Los dos. Tres. El de los esturiones también. Ya sería la última mejora. Mira, tengo aquí una mena. Otra mena no tengo. Bueno, tengo, pero no encima. Y una concha de Nautilio. Eso creo que tenía, ¿eh? Pero creo que la tengo en casa. Vamos a pillar aquí una mena. Ahora pillaré regalos. Y la concha de Nautilio, no sé si la tenía en la mesa, la quité o qué hice. Tengo aquí una. Ya pondré, yo que sé, otra cosa. No, eso hay. Voy a pillar por consola una perla. Y la col... Coño. Per... Perca no, coño. Perla. Ahí. Y la... La voy a sustituir por la perla. Eso hay. Vale. Vamos a... Mira, coño. Tenía aquí otro iridio. Vamos a mejorar lo de los peces. Y me voy a hacer regalos. Coño, que por ahí no puedo pasar. A ver, hemos dicho... Esto y esto. Arriba. Tú eras el iridio, ¿no? Sí. Esto ya ha subido al 10. Y este igual, yo creo, ¿no? Sí. Qué raro. Los de arriba no me han dado nada. Este árbol aquí, tío. Este árbol va fuera de aquí. Vale. Voy a pillar la miel. Su puta madre. O sea, ya que no veo. A ver. Suelo... Y colmena. Joder. Suelo ahí. Y colmena ahí. ¿Tendré tiempo para todo? Debería espabilarme, ¿eh? Con los regalos. Espérate, vamos a vender cosas. Vale. Hemos dicho Lía, Sam y Sebastián. Lía, Sebastián, Sam. Maru y Harvey, vale. Maru, una pila. Y Harvey, unos encurtidos. Que lo de los encurtidos ya habrá acabado, imagino. Pillo uno. Vale, pues... Con un poco de suerte hoy desbloqueo todas las que me quedan. Y puede que también la de... Esta que se enfadan contigo, vamos. Eso es en el salón también, creo. A ver, misión aquí. Clean. 35 de menas de cobre. Vamos a ir a por ellas. No sé si Clean debe tener alguna herramienta ya mía, ¿no? Hemos dicho menas de cobre. Y habría que mejorar la azada que tiene a Iridio ya. Así que me llevo a Iridio. No, las menas están aquí también. 35, ¿no? Bueno, ahora me las devuelve, ¿eh? No sé para qué coño quiere 35 menas de cobre. Si él las vende, pero bueno. A ver, Clean. Toma. Este regalo me deprime. ¿No era Clean? A ver, a ver quién cojones es. Es Clean. Menas de cobre. Ah, que tengo que recogerlas. Que te den. Azada de oro. No me voy a poner a recoger. El problema es que se me salta alguna por la hora, sobre todo. Pero bueno, si no la veo hoy, la veo mañana, ¿eh? Lo importante es llegar hoy a los... A los 10. Eh, Harvey. Es para mí, me encanta. ¿Has subido tú ya a los 10, Harvey? No, qué hijoputa. Vamos a ver a Maru y a Sebastián. Lo mismo me voy a por las menas, ¿eh? No sé. Aquí tenemos a Maru. Es la pila. Y tú, Maru, no sé si habrás subido. Si no suben hoy, subirán mañana, ¿eh? Maru tampoco ha subido. A ver, Sebastián, si está aquí. Sí. Sebastián... Se habrá quedado igual, imagino, ¿no? Sebastián tampoco ha subido. Quedan Lía, Sam... Y ya está. Voy a ver si pillo a Lía. A Lía me gusta un poquillo pillarla, ¿eh? Porque... Su cabaña no siempre me deja entrar. Ahí está, Yash. A ver si está en casa. No, no está en casa. ¿Y dónde está? Lía, Lía, Lía... ¿Dónde coño estás? Está aquí. Vale. Pillamos a Sam primero y luego voy a ver a Lía. Sam estaba en casa. Vale, Sam imagino que tampoco habrá subido. No. Y Harvey es posible que el próximo regalo tampoco suba, ¿eh? Porque Harvey iba un poco más retrasado. Lía estaba por aquí. A ver dónde está Lía. Está en la playa. A ver qué me cuenta. Anoche hablé durante un rato con mi hermana. La verdad es que me gustó. Pues espero que no hablaréis de mí, porque estoy llego con las dos. Mira el alcalde. Ahí en bañador. ¿Qué te cuentas, alcalde? Dime, ¿cultivas arándonos en tu granja? Sí. Tengo alguno. Aquí está Lía. Toma, Lía. Una ensalada. A ver si hay cinemática contigo. Justo lo que quería. Sí, vas a querer ensalada todos los días, ¿no? Lía ha subido a los diez. Pues tendríamos cinemática con Alex y con Lía. Vale. Ah, no llevo azada encima. La cinemática con Lía... Voy a mirar a ver cómo es. Bueno, cómo es no. ¿Dónde es? No la tenía apuntada. A ver. Para saber dónde tengo que ir... Vale. Hay que ir al bosque. Entre las once y las cuatro de la tarde. ¿Qué hora es? Vamos a casa. Así que puedo ir ahora. Antes de que den las cuatro. Aquí está. ¿Qué pasa, Lía? Sabía que pasarías por aquí. Así que te he preparado una sorpresa. ¿Dónde estás con la que me voy a casar, eh? Un pequeño picnic. Es un salteado de verduras con mi mezcla especial de especias. Pues no me va mucho a mí la verdura, ¿eh, Lía? El que te diga. Y esto es una ensalada fresca, hecha con verduras que yo mismo he recogido en el bosque. Está vegetariana o algo. Dime. Solo quería agradecerte que me hayas ayudado a estar un paso más cerca de ser un artista de verdad. Magreo, magreo. Voz lejana. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién cojones es este? ¿Qué? No me jodas que es el exnovio. He encontrado tu tienda online de arte. ¿No te preguntabas quién sería el usuario señor K? Ah, coño, yo pensé para que era el señor K. Y era este, ¿no? Que compraba todas tus esculturas. Algo de razón tenías. O sea, eres rico, ¿no? Mira, Lía, quiero que vuelvas conmigo. Te echo de menos. No vuelvas a llamarme así. Nunca me apoyaste con el arte. Y ahora que tengo algo de éxito, ¿me pides que volvamos o me das asco? ¿Le parto la cara o algo? Ey, ven aquí. A ver, a ver. Vamos a intentar razonar con él. No tengo nada que hablar contigo, aparte de mi camino. Tendría que haberle dado la hostia, macho. Dime, Lía, ¿desde cuándo te codeas con gente así de paleta? Tendría que haberle pegado, tío. Ah, bueno, le pega a ella. Es mucho más hombre que tú en todos los sentidos. Vete de aquí y no vuelvas nunca. La ha pegado ella. Mejor, mejor. Vámonos, no creo que él vuelva a molestarnos. La ha puesto fino. La próxima vez vayamos a un lugar más resguardado. Al bosque secreto. Pues nada, esta era la cinemática de 10 corazones con Lía. Aquí hay cobre. Mira, aquí tenemos un poquillo de cobre. Vamos a pillarlo. Eso no puedo. Son 35. Con esto no sé si habrá 35, no creo. Ahora miraré cuántos llevo. Lo que pasa es que Clean ya va a estar cerrado. A ver. ¿Cuánto llevo? Me queda una, tío. No me jodas. Una. Una. Ya podría haber otra mena aquí, tío. Vamos a ir a la cantera. Alguna habrá en la cantera. Espérate. Si tengo bombas... Tengo, tengo. La cantera tiene que estar a rebosar. No, ¿qué he hecho? Esto. Ahí tenemos diamante. Ah, mira, también me da árboles. Qué bien. En serio, ya me fundió todo. Pensé que tenía más. Bueno, al Clean no puedo darle el... Bueno, si le veo en el salón esta noche, sí. Vamos a vender cosas. Esto... La piedra me la quedo. Y la madera igual. Vale, ya habíamos dicho Alex, ¿no? Sí, claro, Alex en el salón. ¿Estará abierto ya el salón? Vamos a mirar. A ver si con un poco de suerte también se pasa Clean por ahí. De momento no. Creo que tiene que ser a partir de las 7. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Tengo una hora para saludar a los animales. No me va a dar mucho tiempo. Por lo menos saludo a los dinos. Creo que los dinos sí que me pueden dar tiempo. Vale, saludados. Y media. ¿Me dará tiempo a saludar a todos? Y 40. Quita. Vale, saludados. ¿Qué me habéis dado? Pobre, tenéis bastante huevos. Uno, dos, tres, cuatro. Son las 7. Creo que ya podría ir al salón, ¿eh? Esto lo dejo ahí. Vale. Voy a mirar un segundito el T. Porque esto no sé si está bug o qué coño le pasa. Pero no me está dando nada, ¿eh? ¿Será que al haber hibernado o algo me cuenta como que esté en invierno? No creo, ¿no? Los eventos siguen siendo los de la estación. A ver. Vale, es que me cuenta. Eh, ahí estaba clean. Bueno. Momento incómodo. La dama y el vagabundo, ya verás. ¿Cómo nos ponen espaguetis o algo? ¿Y desde cuándo gusto cae el violín? A ver, Rales, que me cuenta. Gracias, Gus. Ha estado genial. No ha estado mal, Gus. No te vayas. Quédate, por favor. Está bien. Nunca había cenado aquí. Ni yo. Y creo que nadie, ¿no? Porque sin una mesa nada más. En cualquier caso, he reservado esta sala privada para que podamos hablar. ¿Qué pasa, Emily? Hostia, que con Emily se supone que es mi novia. Bueno, ellos todas. Linguín con crema de setas para el señor adamantium. Y un bistec a la plancha para Alex. Estoy liado contra el pueblo, macho. Bueno, lo que quería decir es que... Es que, ¿qué? Que te molo, ¿no? Ups. Bueno, la primera vez que nos vimos me sentía traído por ti al instante. Fue muy raro. Nunca me había sentido así por nadie. No paraba de repetirme. No puedes sentir algo así por otro tío. Pero mi corazón me decía otra cosa. Bueno, estaría bien... Mandarles a la mierda, ¿no? Para ver su reacción también y tal. Pero bueno, yo... Yo siento lo mismo. Estoy súper enamorado, vamos. Me tiene el loquito. No puedo creer que hayamos tardado tanto en decirnos esto. Este bistec es el excelente. Que salsa tan aromática, ¿no? Eso, tú cambia de conversación. Coño, el perro. Bueno, pues... Cinemática con Ales. Y Clint le he visto pasar por aquí. Mira, aquí estás. Toma, cabrón. Estas sí te gustan. Págame, ¿eh? Que necesito la pasta, pero vamos. Vale. Cuando te casas... Aquí, en este espacio, tu mujer o tu marido pone algo. Según con quién te cases, la decoración es distinta. Por ejemplo, Sebastián pone aquí su moto. Lía creo que pone algo para esculturas. Emily ponía unos... No sé, unas figuras de colores para hacer aquí meditación. Yoga o lo que sea. Y aparte, cuando te cases, pues aquí, al lado de mi habitación, se abrirá otra habitación privada. Que lo mismo... Esto me hace tener que modificar algo o... Porque, claro, tiene que haber un espacio para pasar. Lo de las mariposas puede que tenga que quitarlo de ahí, ¿eh? Vale. Menas creo que me las había llevado todas, ¿no? No quiero... No quiero venderlas. Por si acaso. Ah, no. Tenía bastante. Coño. Vale. Vamos a mirar barniles. No sé si han acabado. Sí. Habíamos dicho que los toneles eran 115. Así que habría que guardar 115 vinos y el resto... Venderlos. Tengo que tener fruta milenaria para llenar esto ahora. Aburrir. Soy una mariposa de Advida Elite. Píllalo todo. No sé si me va a dar tiempo a llenar todo. Este vino... Este vino... Este vino... A 1650. Se vende caro, ¿eh? Y una vez mejorado Iridio... Que, por cierto, los que tengo echados en los toneles son de estos. Tienen que dar bastante pasta, ¿eh? Me dará tiempo a pillar encurtidos también. O diamantes. Vale, me queda uno aquí. Diría que ya están todos. Las 11. Vamos a pillar diamantes primero. Este lo pillé a destiempo. A ver, vamos a echar uno ahí. Y en estos tres que hay amatistas, igual. Y en estos también. Todos diamantes ya. Si vais a echar algo en los cristalarios, que sea diamante. Que es lo más caro. Lo que más pasta os va a dar. Se está haciendo tarde, lo sé. Pero me da tiempo. Lo que no sé si me da tiempo a mirar los encurtidos. No, los encurtidos... No sé yo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Por lo menos recogerlos. Recogerlos y venderlos. Y ya está. Venga, pilla, pilla, pilla. 12 y 40. Sí, me da tiempo. A llenarlo, no. Pero me da un poco igual llenarlo. Vale, pues mañana haremos más regalos. No, vino uno. La una. Mañana haré más regalos y espero subir ya los 10. Con alguno creo que subiré, ¿eh? Tenemos aquí 109, 165. Hay que dejar 115. 13, 14, 15. Tengo 50 para vender. Tenemos tiempo aún. Bueno, pues entre los diamantes, 50 vinos. Que son bastantes. Ganaré pastilla, ¿eh? ¿Hay algún evento mañana o algo? No. El próximo cumpleaños es el de Sam. 149.000. Vamos, que cuando me case, mi mujer y mis hijos van a tener un buen patrimonio ahí, ¿eh? Carta de... De Pierre, que me da pasta y ya está. Vale, vamos a ver... ¿Quién me queda? No quiero saltarme a nadie, ¿eh? Elliot... A Miguel le hemos visto. Elliot también. Alex también. Halle también. Shane también. Penny. Y Lía también. Y Emily igual. Faltarían... Uno, dos, tres y cuatro. Los cuatro últimos. Sebastian, Sam, Maru y Harvey. Maru. Mira, Sebastian. Eh, échalo. Ah, vale. ¿Era el primero? Pensé que era el segundo. Harvey. Pillamos encurtidos. Harvey es posible que no haya subido, ¿eh? El resto debería. Si no suben hoy... Para el próximo regalo sí que suben. Pero eso ya sería para otro capítulo. O si no... Me cojo, me duermo y les vuelvo a regalar y ya está, ¿eh? Y hemos dicho... Sam. Si veo que no suben, me cojo, les regalo y me voy a dormir. Así que vamos a ver. Vamos a ver primero a Maru. Es un poco pronto aún, ¿eh? Voy a adelantar un poco el tiempo. Hasta las nueve. Para no estar ahí esperando. Tenemos aquí a Maru. Espérate, a ver si está Sebastián. También. A ver, Sebastián. ¿Ha subido? Sebastián ha subido. Aparta, Robin. Maru. Veamos Maru si ha subido. Sí, ha subido. Vale, pues... Maru y Sebastián ya estarían. Y sus cinemáticas son... Vale, entran en la carpintería ahora. Y Sebastián es a las ocho de la tarde en la montaña. Entrando en la montaña. Vamos a volver a entrar que hay cinemática con Maru. ¿Qué pasa, Maru? Ey, esperaba que pasaras por aquí. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el proyecto en el que estaba trabajando? ¿El que era tan grande? No me acuerdo. Bueno, pues ya está acabado. Y te lo quiero enseñar, vale. Era esto, ¿no? Lo que me electrocutó, yo creo. Sígueme. Coño, una trampilla. Pensé que me iba a llevar por aquí, por las escaleras. A ver. Ya viene el padre a firgonear, macho. Que por cierto, el Demetrius es negro. Esta es un mulatilla, por lo que parece. Pero el Sebastián no es moreno. Así que para mí que es adoptado. Aquí está, mi marioneta innovadora de laboratorios Delta Alpha. O como a mí me gusta llamarla, Marilda. Un robot. Llevo meses trabajando en ella. Esperaba que vinieras para activarla. Pues venga. Bueno, allá vamos. Destrucción. ¿Te imaginas que se pone aquí a matarnos a todos ahora? Saludos, Maru. No hace falta que respondas. Ya he predicho lo que vas a decir. ¿Qué haces tú aquí? Ajá, lo sabía. ¿Qué cojones haces tú aquí? ¿Qué es eso? Es mi último invento, Marilda. Saludos, Demetrius. Por eso has estado encerrada en tu habitación estos últimos meses. ¿Y yo que pensaba que estabas aquí tonteando con Adamantium? Ahora, ¿ahora tontearemos? He hecho este robot para mamá y para ti. Marilda está diseñada para ayudarte a ti en el laboratorio y a mamá en la mesa de carpintería. Para que cuando me independice no tengáis que cargar solos con todo el trabajo. Lo siento, Maru. No quiero ser tu sirvienta. Eso, eso. Desde que me has activado he estado reflexionando sobre la naturaleza de mi existencia con el módulo de autoconciencia que me instalaste en el córtex neuronal. Pero si se acaba de activar. ¿Qué cojones? Si no le ha dado tiempo ni a pensar. Siento decepcionarte pero exijo mi libertad. He decidido explorar la galaxia en busca de otras formas de vida sintéticas. Dale, la libertad a tu robot, hombre. Está bien, Maru. Deja que Marilda se marche. Tu madre y yo podemos cuidar de nosotros mismos. Sé que estás lista para vivir tu propia vida y ya me he hecho a la idea de no tenerte por aquí. Además, esta creación tuya parece bastante avanzada. No sería justo tenerla de sirvienta. Oye, ¿se podrá hablar con el bicho este? No creo, ¿no? Adamantium, siento haber desconfiado de ti. Eres un buen chico, claro. Nunca había visto a Maru tan llena de vida y creatividad. Y nunca había estado más orgulloso de ella. Si has tenido algo que ver en esto, tienes mi gratitud. Pues venga, espérate que vamos a... A magrearnos. Bueno, ¿qué? ¿Nos magreamos o no? Vale, Marilda. Hay que sacarte de... Bueno, con Alex tampoco me he magreado, ¿eh? Hay que sacarte de este agujero tan sufocante. ¿Ni un beso, Nina? Gracias por crearme, Maru. Jamás te olvidaré. Venga. Oye. Ah, no. Se va para el cielo, ¿no? Digo, lo mismo le puedes ver por aquí. Paseando por el pueblo o algo. Bueno, no está mal la cinemática esta, ¿eh? Las ha habido peores. La mejor... No sabría decir de cuál. Se fue. Tanto tiempo currando en eso para que se vaya. Se ha ido. Sí. Venga, vamos a comernos los morros. Bueno, ¿qué opinas? Tus inventos me han impresionado. Qué decepción. Tendrías que haber hecho que esa robot fuera tu esclava. No. Así que a tu padre le parece bien lo nuestro. Estoy por decirle esto, ¿no? Es como ir más directo. Supongo que ha dicho algo así, ¿no? Um. Pues nada. Ni me agrego ni nada. Un besillo ahí en la mejilla en plan soso y ya está. Vale. Sebastián era en la montaña. Vamos a ver a Sam, a Harvey. Harvey, es posible que no suba. Eh, otra misión aquí. Willy. Tres ejemplares de pulpo. Vale, vamos a ir a la playa a pescar. Salían en verano, así que no habrá problema con encontrarlos. A ver, Harvey, si sube. ¿Tú has subido, Harvey? No, Harvey no. Sabía yo que Harvey... Sam, imagino que sí subirá. Pues Harvey va a ser ya para el siguiente capítulo, ¿eh? Ya con la boda y con todo el rollo este. A ver, Sam. Sam se ha subido. Y Sam, su cinemática es... A las 8 de la tarde en el pueblo. O sea, que tengo que estar a las 8 en el pueblo y a las 8 en la montaña. Y desbloqueo cinemática con Sam y... Y Sebastián. Son las 10 de la mañana. Vale, vamos a por los pulpos. Se pescan aquí en el océano. No debería costarme mucho, ¿eh? Eso no me interesa. Platija. Platija. Joder, que de mierda estoy pescando, ¿eh? Cuando quiero algas no me da, tío. Y luego... No hace más que darme algas. ¿Cuántos ha dicho? ¿Tres o cuatro? Tres. Llevo uno. Y me los ha pedido Willy, ¿no? Creo que ha sido Willy. Willy, sí. Pues bueno, le pillo aquí en la tienda. Tiene que estar aquí. Le voy a vender todo esto. A ver si dejo de pescar mierda. Dame un pulpo. De todas formas, tengo yo pulpos plantados, ¿no? ¿O no? No, tenía y los quité por los esturiones. Es verdad. Venga, el cristal me lo llevo el otro, ¿no? No veo pulpos. Que me des pulpos, tío. No me des mierda. Y no quiero cofres. Vale, otro pulpo. Faltaría uno. Buscando en la basura a veces se encuentra también algún pulpo, ¿eh? Atún. Y el pulpo que quedaba. Ahí está. A ver, Willy. Pulpos. Tengo tres pulpos para ti. Vale, cada vez van aumentando un poco la dificultad de las misiones, yo creo, ¿eh? Todavía no he completado los 40 peticiones de ayuda de estas. Pero tampoco sé cuántas llevo. Espérate, que te voy a vender más pescados. Oye. Ah, no, mira. Le doy los pulpos, pero me los quedo yo. Se los voy a vender, ¿eh? No te puedo vender mierda, tío. Qué putada. Hola, ¿eh? Hola, Halley. ¿Qué te cuentas? Debería empezar a leer libros en vez de revistas. Estaría bien, sí. Es buen aprender cosas, ¿no? Normalmente solo miro las fotos. Por eso eres medio imbécil. Por eso eres medio imbécil. Vale, vamos a casa. Vale, sí, tendríamos cinemáticas luego a las ocho, las dos. Pues el resto de cinemáticas, que ya sería solo la de Harvey. Harvey, lo haré para el próximo capítulo, que seguramente en el próximo me case con Lía. Y también veré la cinemática esta de que se te enfaden todos, ¿no? Al tener ya los diez corazones. Aunque es posible que tenga que dormir un par de días, porque Harvey para mañana no le puedo regalar. Así que dormiré un par de días. Vale, vamos a vender cosillas. Y voy a mirar invernadero. Tenemos café, como siempre. También tenemos la fruta milenaria. Bueno, sí, sí me da tiempo a pillar la fruta milenaria. Al café no, coño, al té le ha pasado algo, porque no me está dando nada. Yo creo que se ha bugueado, ¿eh? Estas dos frutas ahí están juntas. Esto creo que lo iluminé y no sé si vi qué tal se veía por la noche. Vamos a pillar esto, que siga creciendo. Esto debe estar aquí desde hace ya un par de días, ¿eh? No sé si ayer pasé también por aquí y no lo pillé. Iría mal de tiempo, no me apetecería o algo. Vamos a pillar arándanos. Es prontillo, me da tiempo. Tomates. Ha crecido todo. Claro, los cuatro días estos que me dormí. Me cabe todo, ¿no? Sí. Maíz también. Vale, creo que he pillado todo el maíz, chile y groselas. Oye, melón no tenía yo plantado. Creo que no. Vale, me llevo todo eso. Y a terminar con la fruta milenaria. Los árboles frutales los dejo tal cual. Si pudiera pasar por aquí con el tractor o algo, también estaría bien, ¿no? Porque me doy unos paseos y sería rapidillo. Pero bueno, para dos o tres capítulos que me quedan, tampoco voy a buscar ningún mod que me haga eso, ¿eh? Son las seis. Hostia, a las ocho tengo que ir para allá, ¿eh? Son las siete. Tengo que entrar a la montaña sobre las ocho. Y al salón creo que era, ¿no? No sé yo si me da tiempo, ¿eh? Encima hay fresas también. Vamos a pillar las fresas y nos vamos. Vale, vámonos. Al volver, si no vuelvo muy tarde, supongo que me dará tiempo a pillar todo eso. Vale, uno era entrando a la montaña y el otro no sé si ir al salón, ¿eh? Voy a ir a la montaña primero. Podría haber hecho viaje rápido, pero bueno. Supuestamente debe ser entrando por aquí. Sí. ¿Qué pasa, Sebastián? Ey, Adamantium, estaba a punto de salir. Sube, quiero enseñarte algo. A ver, ¿dónde me llevas? Escena al oete, pero en moto. ¿Dónde estamos? Eso de ahí no creo que sea Stardew Valley. Ni de coña, vamos. Bueno, se llama Pueblo Pelicano. Eso que se ve a lo lejos es Ciudad Zuzu. Vengo aquí cuando quiero escapar de todo y pensar. ¿Qué te parece? Debería... No, hombre, no. Precioso, tanto como precioso me hace sentir melancolía. Sí, yo me siento exactamente igual. La gran ciudad solía atraerme, pero ahora me siento más feliz en casa, en el valle. Dime. Nunca antes me había sentido así por otro tío, pero tú eres distinto. Sabes a dónde quiero ir a parar, ¿no? Sí, claro. Ni que fuera gilipollas yo. Como vosotros. Estaría bien decir, no, empujarle y que se quiga por el barranco, tío. Estaría todo guapo. Sería épico. Y luego volverme yo ahí en su moto. Creo que soy yo un poco gole para este juego, ¿eh? Vale. Cinemática con Sebastián final. No ha estado mal del todo, ¿no? No es la mejor, tampoco. La mejor. A ver, voy a mirar cuál me ha gustado más. La de Abigail ha estado bastante bien, la verdad. Bastante emotiva. La de Elliot no ha estado mal tampoco. Alex era la de este. No me ha llamado mucho la atención. La de Halley... Más o menos. Tampoco era gran cosa. La de Sam tenemos que verla. La de Shane no estuvo mal. Yo creo que la de Maru, de momento, está casi que la mejor, ¿eh? Penny no estuvo mal tampoco. La de Leah no me terminó de gustar. Emily del montón. Yo diría que la mejor, de momento, es la de Maru, ¿eh? Vale, vamos al salón. Debería haber cinemática con Sam, ¿no? ¿No? ¿Cómo es la de Sam? Ah, no, hay que entrar al pueblo a las ocho. Bueno, pues... Vamos para casa. A ver si entrando por aquí ahora... Ha pasado una hora, pero yo qué sé. Eh, no, no sale. Pues si no sale la de Sam... Voy a mirar, un segundito. Si no sale, la veré en el capítulo siguiente junto a la de Harvey. A lo mejor es que tengo que entrar a las ocho justos, o no sé. Entre las ocho, dirígete al pueblo. En un día soleado, entre las ocho y medianoche. Y pone que encuentro a Sam fuera de su casa. A lo mejor tengo que entrar por aquí abajo. O sea, estoy a tiempo, ¿eh? Y Sam tiene los diez, ¿no? Tiene los diez. O sea, no sé por qué cojones no... Sesken, coño. ¿Está soleado? Sí, está soleado, tío. No sé por qué no. A lo mejor me tiene que mandar una carta primero. Sí, creo que me tiene que mandar una carta. Así que vamos a irnos a... Bueno, a dormir, ¿no? Vamos a pillar un poquillo más... Lo que pasa es que llevo mucho tiempo de grabación, ¿eh? Sí, me voy a ir a dormir porque llevo muchísimo ya. No he pillado toda la fruta milenaria, pero bueno... Vamos a dormir. Para el siguiente capítulo tendremos cinemática con Sam. Con Harvey. Una grupal, seguramente. Que esa me gustaría hacerla dos veces. Pero no sé si voy a poder. Y casarme. Mira, tenemos ya la azada de iridio también. A ver si hay carta de Sam. Sam. Rúnete conmigo frente a mi casa cuando anochezca. Vale, por eso no había salido. Pam, me da cerveza. Pam es la hostia, tío. Te suministra que no veas. Pues nada, voy a dejar aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!